Espectacular, ¿eh? Gracias, ¿qué gusta de ahí? Ya está la cola que va a ver ahí. Es impresionante. Bueno, ya por fin vamos a embarcar. Vamos a ver. Bueno, ya falta menos para coger el avión. Ahora, como estemos dentro, grabaremos un poquito para ver cómo es ese el vuelo. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Hay unas chicas que le han cobrado 24. O sea, eso es... ¿Me han engañado? ¿Me han engañado? No lo sé, pero a mí me han cobrado muebles. ¿Y aquí por qué 24? ¿Y 24? ¿Por eso vive? ¿Eh? No me lo puedo creer que vayamos a coger un avión y nos cueste 9 euros. A mí y a ella 24. Es que es impresionante. Mira, mira. Aquí está. ¿Ves? Espectacular. Vale, yo no sé. Yo me voy en el ala. Espectacular, ¿eh? No sé, no sé. Yo ya no me quiero montar. Adiós. Ahora nos vemos en Agadir. Aquí está el avión que nos va a llevar. Bueno, esto está llenísimo. Llenísimo de la boca. Lo me sigo grabando yo porque si no, no me dejan grabar. A ver. Yo no sé por qué. Aquí está. ¿Dónde me cae? ¿Dónde me cae? ¿Quién? 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 Bueno. Cuando el libro no está nada mal. Además, 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 la misma yera. A mí no me cae nadie de momento al lado. Pero si esta es la puerta de salida que me dice. Pero super contento. Que quiere más que un 9 euros. Vamos a volar. Bueno pues si, ahora si vamos a esperar. Pero la verdad que me ha tocado un asiento. Bueno, mira. La ventanilla. Salida. Y los pies, mira. No puedo quitar la zapata. No es que todo el avión sea así. Ahí va. Bueno, todo bien. Todo perfecto. Vamos a volar. Vamos a dar bueno. Bueno, este es el vuelo. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Muy amable. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. es gratis, no gratis no es gratis es cada que es gratis dice hasta acá hasta que se pade aquí estamos en Agadir, nos hemos quedado en este hotel que ya me había quedado en su momento pero este está bonito está céntrico y está bien ahí tiene una piscina muy bonita pues mira ahí salgo como hasta doble, impresionante esta está bien, esta imagen bonita, me gusta, esta me ha gustado espectacular todos los tazis rojos son los que están en la ciudad, los demás pueden salir de la ciudad bueno, ahora sí, ha funcionado bueno, pues esta es la habitación, me ha tocado aquí, en Agadir no está mal, vamos a estar un día en las vistas está bien esos tazis, estos sí pueden salir fuera como esos pero los rojos, los rojos allí, esos rojos no bueno, pues esta está bien pues está bien bueno, pues está aquí bueno, pues está aquí yo le veo muy bonito ¿sabes? sí bien ¿sabes? Bueno, aquí estamos, en Agarín, si ustedes están bien, ya estuve en su guía, está perfecto, mañana volamos, escucha, no me quita. Escucha, escucha la mezquita, espectacular, ahí está. Gracias. No, aquí mejor no salir a la calle, porque hay demasiada gente ahí, un montón de ruido, así que nos quedamos en el hotelito aquí, y aquí estamos bien, muy bien, estamos. Este es mi té, hoy, vamos a quitar la marca. Un pedacito de azúcar, increíble. Qué bonito, hola mi niño. Agüita. Mira qué bonita. Qué guapa. Trepa de su latín. Muy bonito el hotel, de noche. Es espectacular, esos colores. Bueno, el hotel es bonito, sí, 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 muy bonito. Qué luz se tiene. Es espectacular. El Nagadí, estamos en Nagadí. Buenos días amigos, aquí estamos, en Nagadí, vamos a estar de 24 horas. Son muy amables. Así que, vamos a dar una vuelta. Adiós, está ahí. Vamos.